Pero ahí se habla de cuatro tipos de controles y don Juan Ramón Quintana los había mencionado acá en el programa Todo a Pulmón, en su momento con John Arandia, donde él mencionaba justamente de que habían cuatro tipos de controles. Uno era definitivamente el control social, otro era el Consejo Municipal, un tercero era la Embajada de Venezuela y el cuarto definitivamente la UPRE, aunque cuatro mil proyectos para siete funcionarios es un poquito difícil. Bueno, estamos con Arturo Murillo, que es vocero de Unidad Nacional, que está siguiendo este tema y le damos la bienvenida a Marianela Prada, que es analista política, que nos acompaña. Bueno, a ver, echemos un poquito ya, he tendido un poquito los antecedentes para que podamos ir directamente a los temas. ¿Está bien hacer obras? ¿No se deberían hacer? Sí obras, pero no así. ¿Cómo sería la filosofía? Mire, yo he estado analizando y eso para toda la ciudadanía también compartir que este programa que crea el presidente del Estado, Evo Morales, es un programa que se convierte en un mecanismo innovador desde tres puntos de vista. Un mecanismo innovador desde el hecho de la relación directa que se establece entre el presidente y las entidades territoriales, y mejor dicho, la población, que está reconocido incluso en este propio documento que ha sacado de Unidad Nacional, cuando dice, por ejemplo, el presidente en persona se reúne con los alcaldes del país y los dirigentes de las organizaciones sindicales. Es una incansable actividad que lleva adelante el presidente, que lo lleva casi cada día a un punto diferente el vasto territorio nacional, y lo mantiene en contacto directo con la población. Yo creo que el presidente no se equivoca al decir, yo analizando este documento, en que Unidad Nacional, y en este caso el señor Doría Medina, se ha convertido en un vocero al hacer propaganda del programa Evo Cumple, que mucha población desconocía. En ese sentido, es un acercamiento al territorio, un acercamiento directo entre gobernante y gobernados, que no había sucedido nunca en nuestra historia, que un presidente visite 330 municipios, a donde en realidad es el presidente que más ha llegado a los territorios. Entonces la pregunta es, si es tan bueno, porque yo no tengo ninguna duda de que es muy importante que el presidente esté en contacto con la gente, y de que en municipios como Arco Pongo, digamos, tenga la posibilidad de hablarle directamente a su presidente, ¿por qué se va a hacer la interpelación? Interpelación que ha sido anunciada también por la propia gente del movimiento socialismo. Vamos por favor a la nota, y de ahí volvemos con el comentario, hasta ahora no le he dado la palabra a Arturo, pero vamos directamente con la nota, por favor. Posiblemente se puede realizar este sábado. Es una posibilidad. La Asamblea Legislativa Plurinacional podría interpelar al ministro de la Presidencia este sábado por los resultados y administración de los recursos del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Lo que único pedimos es que toda la oposición que esté presente para que sean informados. El MAS compromete transparencia del manejo de los casi 500 millones de dólares que fueron destinados a este programa gubernamental de acción directa. El ministro de la Presidencia nos informará ahí en detalle, por departamento, cuántos proyectos de ejecución, en qué áreas, de dónde ha venido la plata, como ellos quieren saber, y todo aquello va a estar informado. La oposición duda del resultado de la interpelación, incluso analiza no participar de la sesión. Va a ser una pantomima, va a ser un acto más vergonzoso, en el que al entrar lo aplaudan, al medio aplaudan y al salir lo aplaudan. De ver la posibilidad de no avalar, de no estar presente en ese acto interpelatorio, porque a la final de cuentas nosotros no vamos a tener la posibilidad ni siquiera de hablar. Ahí está, de alguna manera, la visión, ¿no? Todo va a ser interpelado, decían. Ahora sí, Arturo, si es un tan buen programa conceptualmente, ¿para qué la interpelación? A ver, Marianela, un gusto de estar contigo. Gracias, Juan Carlos. Un saludo al país. A ver, me parece correcto todo lo que es Marianela, un sistema innovador, un sistema maravilloso, que el presidente tenga contacto con las organizaciones. Para maravilloso, lo aplaudimos. Obras sí, pero no así, ¿no es cierto? Nosotros queremos, pues, que las cosas sean claras y transparentes. No queremos que empecemos a sacar palomas, pajaritos de debajo del sombrero. O sea, queremos las reglas claras. Primero, cualquier ingreso que entre al país, vía donación o vía crédito, tiene que ser registrado en el TGN. Eso dicen las normas y dicen las leyes. Aquí ya tenemos un grave hueco negro que no sabemos qué es. Primera cosa, y tiene que ser explicado, transparencia en los recursos de Evo Cumple. Eso es lo que estamos exigiendo. No estamos exigiendo que no se hagan obras ni diciendo que no se hagan obras. Seríamos tarados. No lo somos, tarados. Por otro lado, a mí me llama mucho la atención lo que acabas de poner, Juan Carlos, del tema de la interpelación. O sea, me suena a los 33 camiones. Me has hecho retrotraer cuatro años, cinco años atrás cuando llevamos el informe al Parlamento y le aplaudían de los 33 camiones que desaparecieron con contrabando al ministro Quintana. Lo mismo van a hacer el sábado. O sea, no tienen que hacerse la burla de la población. Y para entrar en el tema que yo he denunciado ayer, solamente voy a mostrarte y le voy a mostrar a Marianela para que sepa. Han dicho que las alcaldías son las que manejan recursos. Aquí yo tengo un informe de la Contraloría General del Estado que le manda a la presidenta del Consejo Municipal de Cochabamba, María Isabel Caero, que dice De acuerdo a la documentación remitida por la municipalidad, las 22 canchas polifuncionales hubieran sido financiadas y ejecutadas por la unidad de proyectos especiales UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia de la Ciudad de la Paz y no por el gobierno municipal de Cochabamba. Por tal razón, se remitió la documentación a la oficina de la Contraloría General del Estado, oficina central. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay control municipal. Que no hay control municipal. O sea, aquí está clara la prueba. Ayer yo bajaba una entrevista a un canal X y en el camino he escuchado dos llamadas, una de Caracollo y otra de Copacabana. Las dos llamadas de gente que no era de unidad nacional, que era gente del MAS, que reclamaba, que decía aquí tenemos una escuela abandonada hace tres años y cuando vamos a la alcaldía nos dicen vayan a la UPRE, cuando vamos a la UPRE nos dicen vayan a la alcaldía. Eso es poca transparencia. Ahora, Juan Carlos, para ser ecuánime en este tema, ¿qué criterio no merece esta expresión? No, lo que yo quiero señalar aquí es que lamentablemente yo no sé si ha tenido la oportunidad de hacer un análisis exhaustivo de lo que es este documento, que para mí sin lugar a dudas no solo presenta una serie de contradicciones, sino que de investigación no tiene absolutamente nada de trabajo de campo. Lo único que han podido conseguir es información que está disponible para el gobierno, porque ¿sabe qué? No, de transparencia. De transparencia, por ejemplo, ellos dicen que nunca se ha hablado del programa Evo Cumple, que es una caja negra que nadie conoce nada. Informe de gestión del presidente Evo 2012. ¿Qué dice aquí? Porque lo que pasa es que como Unidad Nacional no escucha al pueblo, tampoco escucha al gobierno, en realidad creo que se escuchan entre ellos mismos lo más. ¿Qué dice aquí en el informe del presidente? Programa Bolivia cambia, Evo Cumple, con los mismos datos que utiliza Unidad Nacional, porque esos datos los ha conseguido, como en el propio libro señala, de información que proporciona el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y otras entidades gubernamentales. Lamentablemente, la mentira como una estrategia política es muy utilizada para ganar popularidad. Ya lo hemos visto con el señor Samuel Loria Medina cuando el hecho lamentable de inventarse cosas y denigrar a una mujer como sucedió con la ministra Nemesia Chacollo y su hija, lo hemos visto con la denuncia y fiscalización que realizó el diputado Navarro con relación al programa de viviendas y que después tuvo que retractarse. Cuando dijo textualmente, cuando vine a hacer la fiscalización, me dijeron que eran esas casas, pero pidió disculpas por haber dado mala información. Ojalá sobre este documento no tengan que retractarse sobre muchas cosas que aquí dicen que no son ciertas. Pero además, el tema es que este documento presenta unas grandes contradicciones, por ejemplo, en el sentido de que aquí se dice que el proyecto del presidente lo utiliza para llegar a la población, para llegar a las comunidades y eso primero lo critica, lo cual yo sinceramente es algo que más destaco de este programa, como decía Joaquino, que es un programa innovador porque tiene un acercamiento directo con la población, tiene una inversión directa con la población, cosa que no tenía y que el señor Doría Medina critica, parece que no quisiera obviamente que el gobernante llegue. ¿El Fondo Social de Emergencia no era eso? No, porque en realidad el Fondo Social de Emergencia no se administraba de una manera directa entre el gobernante y los gobernados. Ese es el mecanismo innovador de este programa. Pero además, algo que hay que destacar es que es un mecanismo también de redistribución del ingreso, que es parte de la política nacional del presidente Evo Morales. Porque, por ejemplo, hay municipios como Yunguyo, que es un caso que hemos analizado del programa, porque además aquí está toda la información, ya nosotros hubiésemos querido, yo digo, tener un documento de esta naturaleza, por ejemplo, sobre gastos reservados, porque lo comparan voceros de Unidad Nacional con el manejo de los gastos reservados. Mariana, ahora voy a pedir un poquito el criterio de don Arturo. Es que, ahora, voy a ir un poquito más allá. No tenemos leyes en este momento para mal manejar.